Pero como me ha molado la parte esa que me tiré el flash y me metía por la Kylie y no hay como un lío. Sí, tío, como un lío. Jeje, gente, muy buena. A ver, me llamará el otro ahora. ¡Estoy tan orgulloso! Hace tiempo entrenando. Tengo frío. Métete en el río. ¿Por qué dirán eso, tío? ¿O no? ¿Alguien tiene frío? Métete en el río. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Reflexiones nocturnas de neve. ¿Algo de comentar, Cata, antes de empezar la partidita? Suerte y esta vez yo creo que nos vamos a por la tercera partida. Yo tengo esa corazonada, esa cosilla ahí. No me gusta tu actitud, Cata, creo que no me gusta. ¿Qué ha dicho? Que vamos a ir a por la tercera partida. O sea, que la que entro y yo es la que perdemos. No, no, no. Yo confío en Laza. Yo confío en Laza. No os preocupéis. Ayer estuve platicando en mi stream y me mató el rojo un par de veces. Pero bien, bien. Le he pillado el punto al rojo. Empiezo a tener un montón de youtubers en el cliente. Antes no tenía a nadie, solo a Inou y a Neve. Voy a hacer una carpeta. La voy a llamar el partner. Venga, Laza, tío, coño. No me pongas más nervioso. Vamos a 400, loco. I knew you would do that. Pues no vas a jugar muy defensivo. Vaya equipo tienen, chaval. Muy tanque. Son unos mierda. Es que el Yasuo tiene un equipo para él. Sí, no, sí. Igual los que tienen que estar preocupados es la botlane. Yo no gankeo nunca a bot. ¿Por qué? ¿Y eso, tío? Me cae mal la línea. Joder, mate. Estamos bien. ¡Son nuestros, chicos! ¡Woo! No, muere, no muere. En serio. Lo que tiene Olaf es que te puse a un montón. ¡No, no he metido bajo torre! ¡Oh! ¡Hostia! ¡El minion ese! ¡El minion! ¡Ah, me está el minion! Pasa nada, tío. Le sacas dos minions. Es tuyo. Se la hacen, se la hacen. No tengo smith, eh. Se la hacen, se la hacen. Ah, fuera, fuera, entonces. Va, se la hacen. No tiene... Va, vaya a ser 6. Ya. ¡Uy! Los niños de 6. Madre de Dios. Me han estenuado y todo. Ya. ¡Fuck! Vale, mira arriba. Estoy subiendo. Pasa que... Por lo camino largo. Ah, agrega esto. Pues destruyo al Jackie. Vale. Métele booty, eh. Kata y te lo cargas. Ya, ya, ya. Lo está, está. Vale, bien, bien. Kata, bien. No va a salir de nada. Me mata, me mata, me mata, me mata, tío, me mata. La han hecho muy bien, eh. No voy a mentir, se me acaba de poner el corazón a 100. ¿En serio? Sí. Con nervios, tío. No sé. Yo sí meto una buena ulti, tío. Me ganó 10.000 subs. 10.000 subs, dice. ¿Ahora? ¿Ahora? Uff, la virgen. Hostia, te he llamado. Estoy jodidísimo. Y vosotros también. ¡Madre mía, tío! La party en bot. Estoy llegando, estoy llegando. ¡Voy, voy, 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 voy! Llego. Nada, venga, estás nuestra. ¡Uy, casi, casi! ¡Atristana, atristana, atristana! El cohete. ¡Vamooos, sos papadre! ¿Veis? Llego, 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 llego. ¿Esto es nuestro, eh? ¿Reventa? Sí, lo reventamos. Buena. Estoy ahí camino, estoy ahí camino. Vale, buena. ¿Proteged a Loggi? ¡Buenísima, buenísima! ¡Buena! Cuidado con la... Cuidado con la Ging. Cuidado con la Ging, está pegando de gratis. Tenemos a Innovo aquí. ¡Buena, tío! Vale, buena, buena. El Tirox sale, el Tirox sale. Jinx, ¿eh? Jinx, Jinx, Jinx. Jinx, Jinx. Vale, vámonos. ¡Buena, macho! ¡Vamos, ostajones! ¿Podéis pelear? ¿Podéis pelear? No, no podéis. Cuidado con la bola de Oriana. ¡Oh! ¡Oh, están puestos meninos! ¡Bien, buena! Esperad, nos llevamos top, ¿eh? Vale, done. Vale, buena, buena, buena. Voy a quedar aquí, que me vean. Vamos a por Jackie. Bueno. ¡Mierda, tío! Sí, entrale. Lo único que no sé si te matará. Bueno, vamos a comprobarlo. Matarlo, matarlo, sí. Vamos a tintear a Jackie, ando. No tiene item, no tiene item. Ya, ya, es que... A mí no me haces esa. Bueno, yo... ¡Ores, hijos de puta! Un poco en la bola de Oriana, ¿eh? Ya, pero tiene entonces... Tío, con paradas, ya sí. Bueno... ¡Hostias! Qué cagada. Ahora sí que no. ¡Cuidado, que viene! ¡No! ¡Mátalo! ¡Por listo! ¡Mátalo por listo! ¡Mátalo por listo! Hay que intentar que se les pase el varón, tío. Sí. O matar a Jackie de nuevo. Yo quiero subir a por él, sí. Matar a Jackie. Se va a ir, se va a ir. Se va a ir con... Se va a ir con... Míralo con cost. Cuántas vale el otro, ¿sabes? Ha muerto por Jackie. Se le pasa, se le pasa. ¿Te vas a matar a Jinx? No, no. No te va a tener nada. Pasiva, pasiva. Igual vamos a pillar por aquí, ¿eh? Solo. Hay que pegar. Por en ningún lado. ¡Oh! ¡Qué buena, Kata! No puedo, tío. No, no, no. Jinx es horrible lo que me... Yo le he matado a la Jinx, tío. Pero no puedo. ¡Qué mierda! Eh, está dragón, está dragón, está dragón, tío. Eh, 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 que le dan a Jinx. ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah, me ha matado la... ¡Dejar de pegarme, cabrones! Ya tristán ahora. Vale, ya está. Esta es nuestra, ya vale. Ahí estamos. Buenísima, caballero. ¡Socorro! Tiene unos cojones como cabeza de Jorgen. Ahí está. Buenísima. Vamos, 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 equipo, vamos. ¿Quién entra a jugar en la segunda? Qué mal he jugado. Qué asco. ¡Ay! ¡Ah, tío! Venga, va, Vladimir. Vamos, vamos. Voy a sacar mi tortugar hincha. Ok. Hay quien de tortugar hincha, pero... Y luego nos vamos de botas todos. Bueno, yo... Bueno, yo... ¡Mato! 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 Buen pick, la verdad, Loggi. Sí. Sí, sí. Sí, a Loggi le enseño yo todo lo que sabe. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien pensado. Desde el principio. Chico listo, joder. Ya sé porque hemos perdido esta última. Bueno, no me he puesto música. La broma de música. Todo sea eso. Ejercicios de respiración, equipo. Todos juntos. Inspirar. ¡Ja, ja, ja! Yo voy a ponerme mi música favorita. ¡Camel! Si necesitas reggaetón, nada. Ah, no, joder. Sueño continuo. Digo... Mi corazón... Yo confío en Laza, tío. Balaza. Joder. Vamos. Mucha presión. Tranquilo. ¿No habéis visto lo mal que lo he hecho con Udyr? Da igual, tío. No te rayes. Nunca se hacen dos. Es una partida nueva, ¿sabes? Así que... Vale. Un escudo. ¡Joder, qué partido eres! ¡Todo mi puta! Vale, vale, vale. Con esto lo pillamos. Joder, colega. He tirado el Geal y todo, pero que va. Vale, está mumu arriba. Vale, está mumu hecha arriba. Perfecto. Udyr, igual con el Udyr de Cereal. Llevar cuidado, ¿eh? De verdad. Nada, está arriba, está arriba. Vale, vale, perfecto. Vale, vale, perfecto. Bien, bien, bien. Por favor, nudo. Tito, voy para allá. Nada, está muerta. Buena, tío. Buena. Voy, 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 voy. Buena solo aquí. Puto amo, Tito, joder. Aunque no lo dijo, joder. Me quería ir a la trillera a guardar, pero me da miedo, Loggi. Cuidao, te cuidao. Vale. Uf, madre mía. Hostias. Míralo, míralo, míralo. Ocho, quita, ocho, quita. Buenísimo. Sí, sí, tira a medio. Están todos en bot, ¿no? ¿Se venen? Joder, colega. Qué lento he estado. ¿Qué tal arriba, Kata? Mal. Mal, mal, mal. Con esa actitud, tío. Joder, no te puedo decir que... Es broma, es broma. Ya, ya lo sé, ya lo sé. No tienen ulti, ¿eh? Voy. Vale, sí. Vale. He matado al carry. Bien, bien, bien. Vale, vale, corre, corre. Bueno, hay torre. Cabra, 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 cabra. Yo no tengo... Bueno. Neve, cúbrete de gloria. Si le metes una... Buena, gente. No, 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 no. Ahora sí. Ahora qué? Ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué, acá. ¿Qué, qué, qué, qué? El Rammus, el Rammus. Ostras. Que me matan. Que me matan, chicos. Ayudad. No. ¿A dónde vas, cabra? No. ¿A dónde es padre? No. Está el Rammus por detrás. No. No, 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 no. Está en avalido. Dejadme. Dejadme. Pero si yo quería ir, me habéis lidado. No lo ha liado. A ver, yo he dicho a Serian no hacer un dive. Que se se ha ido a la olla. No. Hacerlo, hacerlo, hacerlo. Da igual, da igual. No tengo Smite. No tengo Smite. No tengo Smite. Vale. Bien, bien, bien. Fuera, fuera, fuera. Como podáis, como podáis. A ver, buena. Buenísima. Buenísima. Matad a Drake. Matad a Drake. Vale, vámonos. Vale, ojo nudo. He muerto, he muerto. Me da igual. A la puta, vámonos. El Nasus tiene este P, por si acaso se le va de las manos. Vamos, vamos, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Voy, voy, voy. Cuidado, cuidado, cuidado. Llego, eh, yo. Sí, sí, sí. Me estoy comiendo mucho daño, me he comido ahí. Como mete esta mierda. ¿Cómo? ¿Buena? Pero buena. Te estoy pegando a la torre, gente. ¿Es real? Vale, no. Bien, bien, bien. Buenísima, buenísima gente. Buena, coño. Vamos, vamos. Muy, muy buena. Vale, bien. Vale, pues torre, torre, torre. Si no, torre, si no, torre. No volváis, lobos. Sí, sí, sí. Inhibidor, no nos las tiramos. Madre mía. Sí, sí, sí. Inhibidor, inhibidor y fuera. No estoy jugando todo lo bien que podría. Sorry. No, sí, estás jugando bien. Estoy jugando muy bien. Los nervios, tío. Estoy jugando lo mejor que puedo, básicamente. Estoy llegando, estoy llegando. Están todos, están todos. Cuidado, Logi. Quiero TP, vamos, vamos. No, 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 no. Sí, sí, sí. Hostias, qué putada. Chicos, 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 no. Ahí se nos fue. Madre de Dios. No pueden, no pueden pusear. Vete, vete, Lázaro. Estoy en ello. Está llegando el padre, está llegando el ejecutor. Dejadme alguno. Vamos, vamos, vamos. ¡Flashate aquí, flashate! Ahí está. Ven aquí. Ven aquí, armadillo. Ven aquí. No, te vas a escapar. No, 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 no puedo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora la Momo y la Annie no tienen ulti, o sea que nosotros podemos... Está el azul. Está el azul. Está el azul. Hostia, es que marrón. Estoy... Hostia, no, no, no. ¿Podéis ayudarme? Aquí iré. Sí, 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 voy, 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 voy. ¡Fuck you! Dos Qs. Dos Qs, gente. La reventa. 1.328 de daño. Dos Qs me ha pegado. Toma el porcul. Madre mía. Venga, negro. Te deja la cara dobla. Neve, Neve, métete, métete. Ya, ya, pero es que... No, tío. Me han echado un montón. Ganamos, 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 ganamos. Ganamos, ganamos. Confía, confía, confía. Estoy con Jackie. Esto se gana, esto se gana, se gana. ¿Buena? El oso, el oso, que vale dinero. Vale. Vale, vale, vale. Buena, 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 buena. Es muy arriesgado esto, ¿eh, tío? No, demasiado. Tenemos aquí a Neve ya. El azul. Tenemos que pelear, ¿eh? Hacerlo, hacerlo, hacerlo. Buena, buena, bueno. Seguimos. No son las a nuestro. No son los de que pula. Bien. Vaquear, vaquear. ¿Seguro? Vale, sí, sí, sí. Hacenlo en el rojo. Llevate al rojo, eso. Ahora. Hostias. Guau. Y tengo aquí a tres. Está bien, está bien, está bien. Lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos. Sí. Neve, Neve, sigue, 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 sigue. Ahí, Neve. Vale, buenísima. Leona, 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 Leona. Guau. La he liado bastante. Lo ganadísimo ahí. ¿Qué ha pasado con él? Que me ha deleteado, Garmy. Oh, tío, qué cagada. Qué cagada. ¿Qué ha pasado, Lazo? Hay que hacerlo. He visto a Ani fuera de posición y he ido a por ella y me ha deleteado, básicamente. Tiene que ir, tiene que ir. Buena gente, muy buena. Vale, vale. ¿Ya espera? Sí, sí, sí. Espera, creo que están ellos. Sí. Vale, vale, ya está, eh. Están todos aquí, no pueden, no llegan, ni de coña, eh. Iros, iros pitando, iros pitando, eh. Sí, voy a reír, tú. Buena. ¿Podemos pelearlo? Eh, lucha, lucha, lucha. A por ellos. Buenísima. Oh, le pillas, le pillas, le pillas. Le pillas, le pillas. Estamos aquí. Buen, buena, buena, buena. Buenísima. Buenísima. Cabra, 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 cabra. Cabra, cabra, cabra. ¿Dónde está? Joder. Buenísima, buenísima. Vamos a terminar, vamos a terminar. Nada, nada, nada. ¿En serio? Vamos, vamos, vamos. A full, a full, a full. No puedo acercar, ahí. Que sí, que sí, acércate. Te he muerto, loco. Ayuda, 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 ayuda. La tengo, la tengo, la tengo. Me mata el oso, tío. Me ha estado persiguiendo el puto oso. Me he limpiado el stun y aún así me ha matado. Clip, clip, clip. Ahí no podía hacer nada. No, no, que no. Hanna, Hanna, no, 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 no. Dios, el oso. Me ha pasado exactamente lo mismo, Logi. Dios, el oso, ¿qué dices? Sí. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Cuadra, tío. ¡La de la penta! ¡Vamos, vamos! ¡La de la penta, cabrón! Tengo la anil para mí, tengo la anil para mí. Me han borrado, me han borrado, me han borrado. ¿Ya podéis ganar? Bueno, si Lucian pegado... Me he quitado ahí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tienes, lo tienes, Carlos. Ahí, Lazo. Es de real, es de real, es de real. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Base focus! ¡Base focus! No, 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 salí, 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 salí. ¡Eh, cuidado, que se muere, que se muere! ¡No, se muere! ¡No, LOL! ¡What the fuck! ¡Que se muere! ¡No, no, no! Nueve, ocho, siete. ¡Kitear, kitear, kitear, kitear! ¡Kitear! ¿Me acabáis? ¡Vamos, tirad torre y nos vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, buena, 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 buena! ¡Saco yo también, saco yo también! ¡Madre mía, qué épico, chavales, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dejad un guard, dejad un guard! No, porque es alguien inhibidor, no puedo deshacerlo. ¡Vale, buena! ¡Oh! ¡Qué buena! Se la ha marcado, pero... ¡Futa madre! ¡Buenísima, buenísima, laza, buenísima! ¡Oh! ¡Vale, bien, bien! ¡Me da un bordillazo con la pared! ¡Traig, treig! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy con la Ani, estoy con la Ani! ¡Leona, leona, leona! ¡Mata a la Ani, leona! ¡Mata a la Ani, leona! ¡Mata a la Ani, tío! ¡Chico, nada, Ani, nada! ¡Muere, muere, muere! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto no está, esto no está! ¡Laza, let's go! ¡Laza! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos! ¡El ojo, no! ¡Lala, dale, dale! ¡No te la mató! ¡Buena! ¡Lacamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no me pegues! ¡Es con Minions, es con Minions, es con Minions! ¡Laza, la, mata, mata! ¡A la mata! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡GG One Play, loco! ¡Joder! ¡Esto es el puto Saofer, loco! ¡Nudo carrito del gato! ¡Uy, sí! ¡Joder, chicos! ¡Tío, la Virgen! ¡Esa última team me va a hacer un puto infarto! ¡Dios, qué grande, Lázaro! ¡Muy grande todos! ¿Me habéis cubierto el culo, tío? ¡Uf! ¡Menos más que salí entretenido conmigo, tío! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Me haré muchísimo! ¡Nadie nos quiso poner la Gaming House! ¡Y aquí estamos! ¡Garmy! ¿Dónde está Garmy? ¡Aquí estoy! ¡Me tenías amargao, cabrón! ¡Joder! ¡La cuadra de Annie, tío! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!